Lo que extraña a la policía es que el hombre no presentaba un comportamiento violento. A él lo detuvieron la tarde de este lunes, después de robar un bolso. A nosotros nos ingresó un incidente de un muchacho que ha cometido un hurto. La policía inmediatamente reacciona y es prendido. Se coordina con la fiscalía y dice que se pase por lo que es el proceso de flagrancia. Se llama a la víctima, se está haciendo el informe policial. Cuando ya vamos a trasladar al sujeto este hacia la fiscalía, nos damos cuenta que él dentro de la celda ya se había autoeliminado. Los hechos ocurrieron en las celdas de la delegación de San Rafael de Heredia. El enfrentar un proceso de flagrancia lo hizo tomar la peor decisión. A él se le quita todo lo que corre riesgo o peligro, pero las pantalonetas estas tipo hawaianas tienen un tipo de cordón. Y si uno les quita el cordón, pues se le cae la pantaloneta. Entonces es imposible quitar el cordón y él saca el cordón, que es un cordón pequeño, pero aún así con eso logra autoeliminarse. Sobre el hombre se conoció que estuvo internado en un centro de ayuda a drogadictos. Mientras que solo instantes, previos a que él se quitara la vida, la dueña del bolso llegó a la delegación para presentar la denuncia. ¡Gracias!